Muy buenos días, oficialmente llegamos al sábado, vive tu día Orlando, ¿cómo estás Roberto? Buenos días a todos ustedes, gracias amigos por acompañarnos hoy sábado más con ustedes. ¿Pero qué hacemos aquí? Nos botaron del otro lado y dicen, no, 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 es que hoy, bueno me siento bien contento porque vamos a tener un programa bien especial debido a una presentación especial que se va a estar dando aquí en Orlando este sábado, hoy mismo, hoy, esta misma noche. ¿Hoy? O sea, ahorita, sí, de aquí voy para blower y todas esas cosas. Ah, claro, te tienes que poner ready to go. Eso es así. Así que lo que vamos a hacer es que yo creo que le vamos a dar la sorpresa a nuestros amigos clientes y vamos a esperar que venga el chef. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees que el chef pueda con tu ese empuje? Yo no sé, yo solamente pregunto. Estas canas, estas canas no son de... Yo solamente pregunto. No, 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 no. Bueno, en breve, cuando regresemos de esta primera pausa, vamos a compartir con nuestro chef, Asgandía, y un invitado bien especial que va a estar compartiendo con nosotros porque el programa de hoy se va de cocina nada más. Completito. Tremenda receta para todos ustedes. Así que no se vayan, que vive tu día Orlando. Comienza ya. Buenos días. Buenos días, pues ya regresamos a Vive tu día. Sí, así que buenos días por el día en Vive tu día con chef Alex Gandía. Y mira hoy... Viste, que se supone que tú haces esto solito y hoy, mira. No, pero me gusta porque están ustedes aquí. Pero mira, hoy estamos haciendo historia. Porque tenemos un invitado que ya tiene más de 30 años, ¿verdad? Casi 33 décadas. Casi mi edad, casi mi edad. Casi, sí, casi. Cocinando, enseñándonos a cocinar arroz blanco con huevos fritos, sándwiches. Perdóname, perdóname. Tú tienes que preguntarle sobre la receta de corned beef. Esa es la primera que le tienes que preguntarle. Receta de corned beef. De jamonilla. Sándwich de jamonilla. Y mira, cuando Dios creó la luz ya tenía dos meses de luz. Así que con ustedes, mi gente, tenemos a Luisito Vigoró. ¡Eh, chavé! Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vigo, loca. Hola, ¿cómo estás, papá? Bueno, Vigo, bienvenido. Mira para allá, que chévere, compartiendo con nosotros. Ese cuento de la jamonilla fue que un año yo tuve un auspiciador de jamonilla y tenía que cocinar una receta semanal de jamonilla. O sea, 52 recetas de jamonilla. Yo hice limber de jamonilla, piragua de jamonilla, avena con jamonilla. Porque ¿cuántas cosas tú usas la jamonilla? Y desde ahí, pues, jeje. Pero vendí todas las jamonillas. Lo cómico es que con el tiempo viajo a Hawái. ¿Y cuál es el plato nacional de Hawái? La jamonilla. Y hay sushi de jamonilla, sopa de jamonilla. Así es que yo iba a saber. Jamonilla y piña, jamonilla y piña. Los libros que tengo de jamonilla los que le he editado en aquella época. Encantado de conocerte. Claro que sí. Y estamos aquí en Orlando, pues, esta noche nos presentamos en el Wimham Orlando Resort, junto con Otilo Washington, en una obra que escribimos el año pasado, que se llama Con Amigos como tú. Tayaqui Fontanés y Héctor Méndez, un compañero que lleva mucho tiempo aquí en la Florida presentándose, haciendo obras de teatro en toda el área central de la Florida. Y ahora historia de dos amigos, que somos Biscocho y yo, que hacemos de nosotros mismos. Imagínate, eso es bien difícil. Actuar de nosotros es lo más difícil que nos ha pasado. Y es una historia de cuando un amigo, pues, piensa que el otro se va a morir. Y entonces, pues, uno trata de que se salve, lo contrario a lo que yo hago en la obra, que es lo que se acaba de morir, para ganarme, para cobrar más por los videos. Estos son los últimos videos de Biscocho, la última obra de Biscocho, tú sabes. O sea, tú quieres matar a Biscocho. Es la cosa. Ok. Y entonces, pues, de eso se trata y tenemos participación en videos de muchos de los compañeros que están en los medios allá en Puerto Rico. Y es una noche para irse a reír. Bien, obviamente, es flexible dentro de que el público, pues, se puede unir en ciertos momentos a compartir con nosotros. Así que lo esperamos por allá. Todavía quedan algunos boletos. Van a verlo ahorita por ahí donde se compran y ese tipo de cosas. Pero, nada, siempre es un placer compartir. Yo no venía para acá hace como tres años. Sí, sí. Viene al último festival de cocina que se hizo en Epcot, que hubo una fiesta de productos puertorriqueños que vino a presentar Don Q. Era lo que lanzaban aquí y vino a presentar el lanzamiento de Don Q. Pues, mira, básicamente hoy vamos a absorber tu conocimiento en la cocina junto con el que se la come. Pero, Ale, antes de que... No, 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 no. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo soy testigo. Yo soy testigo. Tú no sabes nada. Pero antes de que ustedes empiecen, pues, ustedes son los máster. Yo de cocina, pues, yo no sé. ¿Qué es divino? Yo me voy. Yo me voy a todos ustedes ahí. Ahorita el olor te va a traer para acá. No, claro, obviamente. Ahorita yo vuelvo, pero no te voy. Cuando Robert y yo empecemos la televisión, yo hago este banquete, porque nos iban a retratar para el periódico más importante, y teníamos la portada del magazine de Por Dentro en el Nuevo Día. Y yo hice gabinetes nuevos, mesas nuevas, platos nuevos. Y hice, olvídate, un banquete increíble. Llega Robert, tarde, como siempre, pap, y se entra así. Y allí había, tú dime, langosta, que sí, carne para acá. Y ¿dónde está el arroz? No había arroz. Y así no come arroz. ¿No ha comido? Se levantó, se contestaron chino, y se atrevió a ponerle en la mesa que yo estuve trabajando dos días el arroz chino. Ya tú sabes que le quité como tres páginas del reportaje por descastigo. Salí del reportaje y yo le daba. Pero es que el típico puertorrique es ello, chicos. Si no había arroz, es como si no comieran. Pues mira, pues la receta te va a gustar porque tiene que ver con arroz. Pero un arroz, pues, diferente, ¿no? No, 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 algo distinto. El proceso de cocción es distinto, pero te va a gustar porque estamos utilizando lo que son ingredientes puertorriqueños como la morcilla, la longaniza y el jamón de cocinar. Así que lo que estamos preparando es un risotto con caldo de pollo. Entonces le vamos a añadir morcilla, longaniza y jamón. ¿Qué tú crees de eso, Luisito? Vamos encima. Pues vamos a empezar. Pues mira, sencillo. Ya previamente cocinamos lo que fue el proceso del risotto, que lo que hicimos fue picamos la cebollita, el ajo, lo salteamos en mantequilla, le añadimos el arroz, lo salteamos, lo cocinamos todo junto y luego le añadimos una taza de vino blanco. Cuando el arroz absorbe la taza de vino blanco, ahora es que empieza lo bufiado y lo funny de este plato. Y es que vamos a empezar a nosotros a combinar estos ingredientes que son como la morcilla, la longaniza y el jamón. ¿Te gusta la morcilla? Claro. Es muy rica. A mucha gente no le gusta, pero aquí la vamos a... Pero se la comen. Claro, se la manda. Se la disfraza. Cuando están ya con tres o cuatro... Se la disfraza y olvídate de eso. Cuando ya están con cuatro palos, se comen lo que sea. Pues mira, vamos a empezar. Aquí tenemos la mantequilla. Y mientras vamos cocinando, cuéntame un poco de los principios de Luisito en la cocina. Era un programa de por la mañana. No, no, no. Pues empezamos en hoy. Por eso me planeaba por la mañana de Guapa. De Guapa. En ese momento, papi se había ido conme, que era el que participaba en el show del mediodía de Guapa con Luis Vigoró. Y entonces, pues, se quedaron todos los auspiciadores en el aire. Y yo dije, pues yo vengo y cocino por las mañanas. Y empecé a ir a... Era suponer que fuera un día. Y el primer día ya tenía auspicio para toda la semana. Así que obviamente, dije la palabra clave, auspicio en televisión. O sea, tú comenzaste los auspicios de cocina en la televisión. En esa época en Guapa, ¿no? Yo existía desde los primeros programas. Y entonces de ahí, mis jefes dijeron, bueno, no, pues si esto es un éxito tan temprano, vamos a moverla al mediodía para competir precisamente con conme y bizcocho, que estaban como líderes en ese concepto allá en... En Telemundo. Sí. Pues mira... Y de ahí sale el resto de historia, porque lo uní con la comedia de entrar no por la cocina. Le vamos a añadir un poquito de cebollita, sí. Lo que hicimos fue que la receta llama por media taza de cebolla. Solo añadimos dos cebollas al principio cuando cocinamos el arroz y le añadimos el resto de la cebolla ahora para que todos esos saborcitos se combinen ahora. Entonces me decía... Entonces lo que pasa, el secreto estuvo que combiné comedia con la cocina, que la cocina se transmitía como aquí desde mi casa. Y eso fue lo que le dio el atractivo especial a ese formato dentro de la televisión en el 85. En el 85, gente, yo tenía dos años. ¿Ah, o sea, que no cocinaba? No, de hecho, mira... Real, real, real... Mi mamá me enseñó una foto de mi persona con cuatro años en el counter, ya batiendo huevos, haciendo tortillas, revueltillas... Está bien. Tengo ya cocinando ya varios años, desde los 12 años llevo ya cocinando. Entonces le añadimos ahora el jamoncito. Lo vamos a asetear ahí. La longaniza ahí, muy linda. Nosotros ya estaba viendo yo un video de Tiger Woods en el show de Mike Douglas. ¿Tenía qué, Héctor? Tenía como tres años, ¿verdad? Así que... Bueno, si a los cuatro años estás cocinando y Tiger Woods a los tres estás jugando gol... Empieza a jugar gol. Esa es la enseñanza. Oye, ¿nos regresamos? ¿Seguro? Regresamos en breve. No se vayan. Viva tu día Orlando, continúa en breve. Gordo, acabo de hablar con tu médico y me dijo que no te quedas ni un recorte. ¿Qué mucho tú? Chava, con eso de que me voy a morir, sigo estoy como coco. Que no llegas ni a fin de mes, me dijo. Pero si estoy a dieta, haciendo ejercicio. No pierdas el tiempo, vas pa' loyo en menos nada. La verdad que con amigos como tú. Advantage Medical Group presenta Con Amigos Como Tú en el Wynham Orlando Resort con Luis, Biscocho, Jackie Fontanes, boletos en www.tiquetera.us o llama al 305-542-2721. Y regresamos nuevamente aquí a Vive tu Día y ahorita estaba escuchando porque Roberto se tuvo que ir a... A maquillar. A maquillar. A tirarse un fuego, a tirarse un fuego. Sí, tú sabes cómo es esto. Estaba escuchando que había comenzado en el 85. Cuéntame un poquito más porque yo para esa época yo no había nacido todavía. No, fue una oportunidad que nos dieron en Guapo Televisión. Me pidieron que hiciera unos programas. Eso fue dos años después de la muerte de papi. Y presenté unas ideas. Básicamente yo llevaba toda la vida trabajando en eso. Y funcionaron, nada. Entramos en el momento preciso que hacía falta como un cambio. Ya venía el cambio de la televisión. Como yo digo, los que estaban en la televisión vinieron con la cajita. Tú comprabas el televisor y ahí adentro estaba Luis Vigoró, Agreló, Tom y toda esta gente. Después entonces ya vinimos una segunda ola. Estábamos nosotros. Ahí entró Héctor, entró Raymond, entró una serie de compañeros que entramos a los 70, final de los 70, mi idea de los 80. Y de ahí seguimos inventando y gracias a Dios todo funcionó. Luis, ¿y en qué momento surge esa unión entre tú y Biscocho? ¿En qué momento surge? Cuando suspenden el show de las 12, Biscocho y yo somos bien amigos porque él empezó en Guapa. Y éramos amigos de compartir muchísimas cosas. Y entonces yo le invité a que hiciera la cocina conmigo y hicimos una versión que se llama La Cocina Caliente de Luis Biscocho. y con un gran éxito en aquella época, eso fue a mí, estaba de los 90, no, no fue eso, el 2003, 2004. Wow. Y de ahí pues hemos seguido inventando. Ahí le voy a añadir el sofrito, el del muñequito, no sé si lo has escuchado allá en Puerto Rico. Claro. Riquísimo que es. Esto hay que subirlo un poco. Sí, vamos a subirlo aquí un poquito ahí. Esto promete, señores. esto se ve bien. Biscocho, yo lo había, nosotros hicimos un espectáculo, en Puerto Rico se celebraba la Semana de las Secretarias y era bien, bien grande, era un negocio bien grande de público. Pero todavía se hace no tanto como que en el entonces. No, la cosa es que cambió el concepto, en aquella época ya era, y entonces yo me molesté porque todos los artistas que se presentaban en los espectáculos me molesté, sí. Pero tú no te molestas, yo escuchaba que tú no te molestas. Bueno, fuera, fuera de cámara, ¿no? En cámara, sí. Para seguir la receta vamos a seguir escuchando el risotto que ya ustedes vieron, estábamos en esta parte y ahora lo que vamos a hacer es unirlo todo y cuando se vaya secando le vamos echando más caldo. Claro que sí. Y entonces todos los artistas que se presentaban eran internacionales, no guisaban ningún artista local. Ok. Y se me ocurrió hacer una producción que se llamaba, ¿estáte el caldo? Sí, lo vamos a traer. Vamos a echarle un poquito de caldo. La oficina al revés. Poquito. Ahí, dale. Tacho, esto es la piscina aquí. Te hablo de nadie ahí. La oficina al revés que era un mundo que las mujeres eran las jefas y los hombres los secretarios, cosa que en aquella época no se daba. Ok. Y ahí el elenco era bizcocho, que era la secretaria esta que siempre está pendiente de comer. No sé por qué será su personaje. En aquella época estaba de moda los videos de ejercicio y entonces él llegaba a la oficina, se ponía su chancletra lo primero que hacía, hacía los bagóricos, que eran las calistenias que él hacía. Sunshine era la secretaria por excelencia que tapaba la manguinilla, la computadora, estaba bien organizada y Raúl Caldonel, Carlito, era la secretaria parisera que tenía a Leia Way en todas las tiendas, estaba pendiente de todos los apiagos, los cachetes. La jefe era Yasmín Mejía, era la jefa, Cristina Soler era, yo era el esposo de la jefa y Cristina Soler era otra de las supervisoras y eso tuvimos un éxito, estuvimos como cinco años a casa llena, lo llevamos al Caribe Hilton, lo llevamos a Estados Unidos y como eso hice otras producciones de teatro que siempre incluía Al Gordo, como te digo, por la amistad que yo tengo y decidimos hacer este invento y esto era para tener algo que hacer los fines de semana y empezamos en agosto, obviamente la segunda semana pues llegó el huracán y paramos, pero la idea era tener una excusa para salir de casa los fines de semana no tienen que estar en cada rato de la casa. No era para ganarme dinero ni nada de eso, era para... sí, porque todos los fines de semana en la casa está grave y entonces... y entonces... pues ahora reanudamos con esta presentación pues volveremos a nuestra gira en Puerto Rico que estuvo pospuesta y de ahí pues saldrán otros inventos más. Es curioso porque la obra, como te dije, somos nosotros mismos que es dificilísimo, pero se desdobla bizcocho hacia uno de los personajes más que le gusta a la gente, no le puedo decir cuál de ellos, pero... en que ir a la obra... Es la cosa, pero yo sé que la gente va a disfrutar mucho porque piden mucho ese personaje y él casi no lo hace y además pues incluimos a Héctor Méndez que como dije es un actor local que está dando mucho que hacer en el teatro, un tremendo libretista, él fue el director de la obra y entonces pues le dice darte un papelito ahí, allá que en Orlando la gente te quiere y te conoce más que acá y en ese estamos, pero es para gozar, la gente va a gozar. Para vacilar un ratito. Allá en Puerto Rico pues tuvimos mucha aceptación por eso, porque es una cosa que es como tú verlo en esto. Es que la realidad es que la química entre ustedes dos es bastante buena y entonces traerlo... Bueno, últimamente no. Cuéntame de eso, cuéntame de eso. Porque es muy vago, es muy vago, pero a veces supone que estuviese aquí en el programa y ¿dónde está? Visitando un amigo y le digo te metiste aquella a los 69, eso es lo último que te faltaba. Es que tengo que averiguar quién es el amigo ese, a menos que no esté en uno de los parques con King Kong o uno de esos personajes. ¿Por qué le haces así? Con el chamu. ¿Tú ves que llaman la bañera esa? Chamu, ¿eh? ¿Qué se llama? Debe estar allá en el otro parque. Se lo vamos a seguir añadiendo un poquito de... ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos acá? Lo que estamos haciendo ahora ya que Luisito estaba meneando el caldero aquí, nosotros ahora le añadimos un poco más de caldo de pollo en lo que escuchamos esta historia hoy porque lo que estamos escuchando es historia. Estamos hablando de ya tres décadas, ¿no? La cosa, mira, el asunto del risotto es que le queda con una pasta por esto mismo porque tú vas, absorbe el caldo y lo que tú quieres que te quede bien cremoso contrario a como hacemos el arroz regular. Exacto. Que lo que dejamos es que se seque bien, 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 como decimos en Puerto Rico, que quede granosito. Esto es todo lo contrario. Aquí queremos que quede amogoyadito. Sí, si esto yo lo hago en casa me queda igualito. Bueno, te va a quedar igualito porque fíjate que el truco es que no te quede duro, que quede amogoyado no importa. Exacto. De todas maneras cuando le añades el queso parmesano tú sabes que el queso se derrite y te lo une. Por eso lo que está bien de moda en uno de los restaurantes que yo trabajo allá en el Metropol se están haciendo las bolitas de risotto y eso tiene un acerto que hace la compacta y la hace y no tiene ni que echarle harina y nada porque el mismo que eso te da la ocasión y la gente le encanta. ¿cuál es el tema de la obra que estamos promocionando? Pues este amigo mío que es bizcocho que de verdad es tan bruto que le da un ataque al corazón en diciembre 26 y yo fui a visitarlo y le digo en diciembre uno no se enferma, uno se muere. porque le daña la vida de los panas tuyos tú te imaginas cuando salen de la fiesta de despedida de años tengo que ir a bizcocho a ver si se acaba de morir en el hospital y después vamos a sacarle chavo a eso porque él dice que él oía eso y que él veía todo blanco así la barba blanca y eso y él decía que era San Pedro el que lo estaba recibiendo y yo le digo se vio al recibido pero entonces ahora tengo más ahínco que se muera porque entonces le puedo sacar más chavo diciendo esta fue la última obra que bizcocho hizo y me consigo un actor sustituto y le saco más billones todavía y lo hace leyenda exacto y entonces pues estoy en eso cada presentación puede ser su última presentación oye pues eso hace sentido porque con amigos como tú yo no quiero tener un amigo como tú porque imagínate pero eso lo van a ver allá en la obra ¿y dónde va a ser la obra? dijiste anteriormente en el Wilhelm Orlando Resort ¿a qué hora? a las 8 de la noche hoy a las 8 de la noche así que vayan allá vamos a estar por allá que vayan ya a la sala a comprar los boletos mejor que si viven cerca porque aquí todo es a media hora ¿sabes? oye media hora 40 cerca es cerca exacto media hora de la entrada del hotel a la taquilla ok pero si no entran a etiquetera US ¿verdad? es el site de internet o por teléfono al 542 2721 pues mira como el 305 el truco de risotto mi gente es que tenemos que tenemos que meniarlo entonces regresamos en breve seguimos a quien vive tu día en nuestra vida hay ciertos momentos relacionados a nuestro hogar la compra de nuestra primer casa cuando la familia crece modernizándola a la nueva era o empezando un nuevo capítulo encontrando tu propio refugio o cuando estás listo para algo más pequeño donde quiera que estés estamos contigo en cada paso del camino no te pierdas de momentos especiales New American Funding nosotros somos expertos en mercadeo digital llevando tu negocio al próximo nivel te ayudamos a incrementar tus redes sociales y mucho más para más información ajcoreservices.com o llama al 407 800 1934 ¿Cómo se sienten los pacientes cuando visitan Advantage Medical Group? Me siento feliz me siento en familia me trata muy bien principalmente mi doctora bien satisfecha fui con dolor y salí nueva y ya regresamos a la cocina de vive tu día mira y ya estamos programa especial todo de cocina hoy todo de cocina ya como aquí te gusta amén pero mira ya estamos a punto de lo que lo que le llamamos a los chefs o los que trabajan en cocina el plateo después de esta receta de risotto con longaniza morcilla jamoncito mira ya esto está como nos gusta lo único que tenemos que hacer ahora es pero echáselo allá se lo echamos allá seguro para que te dé decoración chico pero se lo vamos a echar seis minutos que nos quedan los trucos de televisión ok so volvemos otra vez o que seguimos ponlo ahí ponlo ahí que volvemos otra vez ponle a cada tostón ahí que le están meneando eso más que nada meneando que se hacen los nenes esto es una receta que la puedes hacer en tu casa versión puertorriqueña estamos lo que haciendo una fusión que es una comidita cada tostón de esos 8.95 y el palillo de dientes pues mira tenemos aquí estos tostóncitos podemos sustituirlos también por arepa podemos hacerlo con tostones de pana entonces aquí ya que lo tenemos así montadito aquí tenemos un poco de salvia entonces ya la salvia que en español hay que decir sage sage en español en spanglish sage mira la tenemos aquí ya mix con lo que es el orégano también mira acuérdate gente que la comida con color es lo que le llama la atención a la gente entonces mira ya le ponemos aquí un poquito de oregano y salvia aquí por encima me preocupa de todo esto aquí este nos acomodamos verdad y robertito para donde se acomodó para la esquina del plato para la esquina del plato yo me aseguro de que el tiro de cámara lo que hicimos aquí lo que hicimos fue que freímos un poquito de morcilla para ponérsela aquí arriba para ponerla de decoración pero también que sea el bike el que todo 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 el que se pelea se pelea por este cantito de morcilla entonces tenemos postre ahora el queso ahora el queso oye estamos aprendiendo con Luisito todo el que se aprende cada cual tiene su suerte mira mira si no tienes plumas no puedes trabajar en televisión claro las plumas palabras con luz de Johnny Paz y le vamos a echar el pique el pique de montadito está bueno porque mira pica pica cuando entra y repica cuando sale ahí está vamos un poquito de aquí ¿quiénes quieren esta? las unas con pique y otras ya está las de acá de este lado están con pique así que amigos el problema el problema que tenemos aquí es que aquí todos son unas pirañas o sea eso se acaba este segmento y eso desaparece ya siempre pasa y después la gente te pregunta y se comen lo que tú cocinas y digo no yo no tú hubieras visto el sábado que hicimos aquella receta mira no apareció nada aquí cuando regresamos fuiste tú que te lo comiste casi todo no fueron los muchachos que pasaron por ahí al frente bueno le recordamos esta noche con amigos tomo tú en el Wynnham Orlando Resort en International Drive ya saben en Ticketera US o 305-562-2721 542 542 2-721 debe ser la vuelta por allá la van a pasar bien Otilo Wariton Jackie Fontané Héctor Méndez y este servidor allí vamos a estar vamos a estar todos y todos los amigos nuestros de Advantage Medical Group que también se van a dar cita allí así que van a poder compartir con ellos también obviamente todo el crew y todo el talento de Vive tu día Orlando obviamente súper contento de que mi hermano compartió con nosotros este programa especial que lo quisimos hacer todo de cocina para que él se botara ahí haciendo lo que a él le gusta así que hoy aprendimos mucho le damos un resumen de la receta un risotto de morcilla con longaniza y jamón cocinado en caldo de pollo entonces lo cocinamos a forma hasta que el arrote ya así cremosito ardente pero cremosito lo pusimos arriba de los tostoncitos con morcilla y queso parmesano y luego lo decoramos con orégano y salvia y se vea mira de show oye un platito así tú solo presentas a unos invitados en tu casa con un buen vinito en este caso puede ser un vinito blanco no tranquilo porque para eso entonces nosotros tenemos que tratar de una cerveza una cerveza una cerveza un cuba libre ahí está ahí eso es como un aperitivo navideño tienes que decir que el risotto con tostones tipo tapabocina porque esos tostones son estas acuérdate que eso es versión boricua exactamente así que nada bueno nos veremos esta noche a las 8 de la noche allá en el wingman orlando resort esto es en international drive en el 8 8001 de international drive y regresamos obviamente el próximo sábado con más de vive tu día orlando les recordamos que nos busque nuestra página web vive tu día orlando.com chef alecandía en facebook y nuestras diferentes redes sociales facebook instagram y youtube como vive tu día orlando dale un thumbs up y ahí estamos y lamentablemente pues como todo no no lamentablemente no ahora vamos a meter mano a eso ahora comemos no 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 yo digo lamentable porque ya se acaba el programa vamos a comer para prepararnos para irnos para la hora de aquí de aquí vamos para allá y entonces también están amenazados de que vienen otras cosas vienen otros espectáculos más adelante del año así que estén pendientes de todo el mundo vale gracias buen día a todos nos vemos otra noche Música Música